Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y yo iré, y tú irás A la casa de Jehová yo iré Y yo iré, y tú irás A la casa de Jehová yo iré Y yo iré, y tú irás A la casa de Jehová yo iré Y oiré, y lluvirá, y salió a tu barco Que esta va a ser su fiesta por el Señor No puedo creerle Mire hermano, si uno celebra por cosas que no valen la pena Si usted grita más un gol que un aleluya, tenemos un problema Así que le voy a pedir algo Es que estoy en las sillas hermana Aunque esté así, usted puede hacer una voltecita Usted puede hacer aquí Usted puede decir aleluya, pero le voy a pedir que sea expresivo para Dios ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo amó hasta la muerte y resurrección Y no tenemos un Dios que murió por usted y por mí así Murió de brazos extendidos, expresivo Así que usted puede expresarle su amor y su gratitud al Señor Esta alabanza es un salmo que cantaba David Que dice, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y qué rico que hoy, usted y yo, estamos en la casa del Señor Nos vamos a gozar en su casa, amén Lo vamos a intentar con nuestras palmas One, two, three Ahora celebramos con gusto Let's go Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y yo iré Y tú irás A la casa de Jehová iremos Yo iré Y tú irás A la casa de Jehová iremos ¡Celebramos! ¡Let's go! Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Ustedes saben esta alabanza, dice Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Este año de la recompensa, ¿usted lo recibe? Hermano, dice la palabra del Señor que ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa Así que este es el tiempo en el que todo, todo aquello que usted ha sembrado para el Señor Y lo ha sembrado desinteresadamente El Señor va a recompensarlo Y aquel que con lágrimas sembró, con gozo va a cosechar Ese es el tiempo de la recompensa Amén Vamos a decirlo juntos Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos escalando peldaños Vamos escalando peldaños Vamos escalon peldaños Y eliti vamos angiamente Puede decir usted Ya viene Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero es aufgear Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso... ¡Let's go! ¡Let's go! Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Aleluya Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida